Hola, 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 puedo probar a Armando, wow, este sapo que va enamorado ahorita, no hay nada más de sabor de mamá, ¿qué le dijo? ¿La rica es? ¿Cómo lo hace mi mamá? Ah, riquísimo. Rico. No hay nada más. Es que si se mira rica, igual que esta, perdón, esta, esto no sé qué es. Es una salsa. Salsa, ah, ok. Salsa. Ah, qué pupuseada, a ver, cama. Y eso limonada tienes ahí, ¿qué onda? No, agua, es de la pila. Agua de nacimiento, viejo. Cama, ese montón de salsa solo para... ¿Qué le da esto? Es que eso es para pupusas. ¿Cómo que eso se borra de eso? Es para pupusas, Fabián. ¿Salsa para pupusas es para bien? No. ¿Propa pan de relleno? No, yo no tengo. Recuerde que uno para tomar el agua hay que cocerla, dice. Hay que hervirla. ¿Pupuseada lo iba a hacer, mi amor? Agua de relleno. ¡Ayeli! Agua de orejano. Agua de orejano. Al dolor de panza. Ayeli. Este... Esa sopa está rica. ¿Penecítela? Sí. Se mira, mejor dicho. ¿Y para cuándo los pescados, wey? Sugar, y esa agua de pozo que sacaste, que me necesitas probar, ¿qué onda? De nacimiento. Agua hervida, ¿eh? Ah. ¿Qué pasa con el calor de panza? Para que todo el panchilas del café. Es que está riquísimo eso, va. Está riquísimo. Agua, agua, agua de pozo. No, agua de calzón. Ah. Agua de calzón. ¿Por qué se fuente, si no se fuente? Sí, porque... ¿Quién? ¿Por qué se te va? No, soy fuente. Porque es de negro, fuente. ¿Y quién es fuente? Vos, fuente. Hola, Sarayí Fuente Ramos, Fuente García. Ya vamos a regresar, espéreme. Uh, mire qué rico, le mira eso. ¿Qué apetitoso se mira? Uh, así como la pedí yo con los trozos de carne. ¿Qué me la llave de la máquina? No, no, al final, al final. Sí, 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 sí. Sí, así. Así como la que vimos en la pantalla. Uh, eso. Y se mira bien apetitoso. Uh, riquísimo. Uh, qué rico. Es que mire, ve. Uh, no quiere camita. Jamás en la vida había visto una sopa de re así. Mejor que la de mí te hablaba. Es riquísima. Mejor que la de mí te hablaba. Es riquísima. Sí. Ah, sí, mire. No quiere camita. No, 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 no. Y lo mejor que es natural. No ha echado ni un consumador. No, no, no. Tengo miedo de una infección en mi estómago. Ahorita, gracias, gracias. Pero mire, por ley, le tiene que probar después. Sí, pero después, por lo menos, ya viene la noche. Va a ser como que haya tomado limpia colon. Ya no importa, la noche no importa. Ah, tira con todo un montón de yodoclorina. Gracias. Ay, ay, ay. Vemos por acá, pues vaya. Mire, según lo que veo yo aquí, que le falta como dos horas y media para que esté... No, 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 no. Es que cada quien lo hace a su manera y es la manera de ella. Pero si no lo hace a su manera. Sí. Y esta papera, ¿qué es usted? A ver, Jocelyn, ¿qué es eso, hijo? ¿El qué? Ensalada. Esa es la papa. Ensalada. 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 ¿Y eso qué es? Jajaja. Esta es la norma, vaya. Sí. Vamos a ver, la cocinera estrella, la Fátima. Permiso. Creo que ya terminó, porque veo que ya está afuera. Ahí, estamos en la primera. Fátima, Bárbara. Ya no me van a morir de hambre mis hijos. ¿Ya no me van a morir, pero no sabemos cómo está? De hambre, ¿no, hijo? Es que te lo entiendes. Sí, sí. Obvio. Ya estuvo, Fátima. Ya está. Ya llega, Fátima. ¿Ya vamos a comer los pancos todos los niños? No, no, no. Ya vamos a comer pasito. ¿Esto le digo a la vaina? ¿Esto sí sabe cocinar? Mmm, riquísimo. ¿Qué pasa que el pan con huevo a usted envíde? ¿Le da? No, yo no puedo hacer eso. Todo el niño se da el lujo de comer así, usted no. Ajá, sí. ¿Esto se le envíe? Viera, como se me antoja a mí eso y no puedo hacerlo, pues, porque... ¿El qué, gama? ¿El huevo con pan? ¿El huevo con pan? ¿Porque saliendo? No, porque yo no sé hacerlo, no sé prepararlo, sí. Y me da pena decirle a la Fátima que me lo haga, porque así que yo no sé hacerlo, pues. ¿Porque también después de fíjame? Ajá, telita, telita. Ajá, llevamos como unas tres horas más o menos. Ya le dio la primera quemada aquí al... Dígame, sí. Vaya. Llevamos como tres horas cocinando. ¿Cuánto cree que le faltan los frijoles para que... Digo, al hígado. Al hígado. Todavía está media hora. Sí, ya le faltan poco. La verdad es que... Vamos a ver. Su mamá, ¿cuánto tiempo le faltan los frijoles? Ya se acabó el otro corto. ¿Qué? Ya no le hagas ahí, va. O sea, de que si usted le dice a las once de la mañana, mamá, quiero llegar a los encebollados, a su mamá, a las once de la mañana. Y su mamá le dice, ok, hija, te lo voy a preparar, pero va a estar para la cena. ¿Y usted lo quiere para el almuerzo? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Si usted lo quería para el almuerzo a las doce y ella va a estar a terminarlo como... Ella ya está de mi vida, mía, ya. Porque ella lleva como dos horas ya al volado de ese, digo yo. Entonces, tiene que ponerlo con el día. Como tres, vaya. Es normal. Es que es sopa de pata y entonces ella está cocinándola. Desde la hora que viene a este ejercicio. Ya casi, ya casi, no. Ya casi va a darme el punto. Es cierto, mi mamá. No, de que haya venido. Yo pensé que... ¿Y la bodega? Yo pensé que era sopa de hígado. Pero ¿y la sopa guisada? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo irá a la sopa guisada? Es caldo. Mira, me dejo 50 dólares, mi niña tiene que comprar algo. Sopa guisada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Comida. No, por eso. Pero, ¿cuál fue la receta? ¿Cuál es la... Esa no se puede probar así como no probaron la mía? Es que la tuya enfermedad. Le voy a traer. Le voy a traer. En vez de levantar a los muertos, mata a los muertos. Bien, déjeme ya caldo. Vamos, déjeme ya caldo. Un poquito caliente a los zampones de la boca. Hasta le lloraron los ojos. Yo creo que está lleno porque... Guardo. Está rico. Dele, dele. Dele, dele. Dele, dele. Si él lo había atragado de amor. Pero aquí está Bayoli, va a ser aquí de cama. Es gran buruco. Oiga lo que viene de chugas. De cama no lo despedimos. Dele, dele. Y en todas las llanterías voy a comprar. Guardo. No, es la fábrica de caucho. Ustedes que de llanta va a viajar. Coma más, coma. No, hombre. Esa no tengo que ir a traer las máquinas para... Cuidado, levanta. Cuidado. Tranquilo. Ay, 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 ay. ¿Qué está rica? ¿Cómo? Nayeli. ¿Qué lo botan? ¿Qué está rica? Nayeli. No, no hay. Dicen que la iba a hacer en carne asoleada. Estaba pidiendo para... Jocelyn. Esto sí está rico, mire. Esto sí está rico, mire. La carne no es mi culpa. Carne más que cali. Ay, se vive, mamá. Esta carne sí está rica, mire. Pero mire, Jocelyn. Vamos, Nayeli. ¿Sabe qué es lo raro? De que usted que tiene un montón de guiso ahí, su carne no tiene sabor. Y la Nayeli que no tiene nada más que agua. Y tiene sabor. No, no me va a decir. ¡Ah! Es que carne seca, carne seca y te había traído. Sí, sí, no. ¿Qué es lo que vamos aquí con el agua hirviendo? Supervienta, ya tienes agotito. Ya suya, ya estuvo, Fátima. Ya salió de su compromiso. Como hacía el color del café que hacía mi hermana. Ah, ok. Mándale a la salana. De un café listo. ¡No, no, no! ¡No, no! Vamos a ver que le va a echar frijoles. Le va a echar frijoles. ¡No! 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 ¡Pela! ¿En serio? ¡No! ¡No, yo no están diciendo! ¡Ay, a mí no! ¡En serio! ¡No! ¡No, yo no están diciendo! ¡Es en serio! ¡No! ¡No se están decepcionando! Para que vean, papá. Así de mal estamos en esta vida. Fíjame que estoy viendo una ilusión óptica. La única que no he probado yo es la de la norma. ¡Cama, fíjalo! ¡Esta está utilizada! ¡Quiero ver! ¡La sopa de hígado! ¡Cama, mamá! ¡Vamos al pedazo de hígado! ¡Ve! ¡Yo sé, hoy! ¡De Andruro vamos a morir! ¡Pues sí! ¡De Andruro vamos a morir de diarrea así! ¡Vale! ¡Capana, capana, capana! ¡Capana, capana! ¡Capana, capana! ¡Capana, capana! ¡Capana, capana! ¡Descela de ojosados de Nav Navidad, no sé, el pecado! ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! ¡Cómo le dijo Estelita! ¡Oh! Miren María, Cristina. ¡T ¡Ya! ¡Capana! la campana se pone las pilas o le queda duro o las papas se le va a hacer las papas se le va a hacer las papas se le va a deshacer y con la otra yo la mayeli esta herba en el agua y le va a echar todas las verduras hay verduras que hay que darles tiempo junto con la carne para que hablarles por lo menos le va a echar lo loco que ese es de echarse lo primero le va a echar el lote que hay que echarse lo primero lo que le va a echar víctima es la yuca porque esta grandita entonces el otro es quien que se lo va a echar dentro de medio lo tiene todo junto y lo va a echar todo no es alguna de mire es que a rato le estoy diciendo yo me le estoy dando la pauta para que lo saque y llame pero ella esta esperando que se le ablande es que esta diciendo la rama así es que eso ya me le va quien hasta ahorita mire pero fíjese que eso de chale y que se le deshaga la verdura y todo eso puede jugar un punto a su favor por ejemplo le va a quedar más espesito por ejemplo a la mayeli también le juega un papel importante porque esa agua tiene que agarrar un poquito de pesaduras de pesaduras la gran perola y ustedes no vieron de decir la gallina que llevaba yemas no se estaba así chiquitilla pero ajá y no pero ya está batiendo el huevo vamos 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 y en la sopa de gallina se le echa todo también el hígado pero después de último en una bolsita lo echa en una bolsita lo echa cada vez siempre lo ponen aparte y de último pero ya lo echaron hola chapupona ah que onda naieli que rica esta sopa jamás en mi vida jamás jamás